Miren, el anillo que me dio mi jefa. Ay, está de pelos, manita. Y cómo brilla. Ni parece chafa. ¿Verdad? ¿Dices que mi mamá te lo dio? Sí, Fedra, lo tenía guardado en una cajita ahí en el armario. Híjole, debe ser de fantasía, pero de la buena. ¿Verdad que está chida? ¿Cómo que de fantasía ignorante? Es una joya auténtica. Ay, sí, ¿cómo no? Finko os diera a mi jefa de tener una joya buena. Te digo que es buena, Lucy. Yo conozco de joyas. Ay, como si tuvieras un chorro. No tengo ninguna, pero me gustan. Siempre que paso por una joyería elegante, me detengo a contemplar los aparadores. A veces hasta entro y hago como que voy a comprar una y me la pruebo. Sí. ¿Qué? Es bueno. Este anillo vale mucho dinero, hermanitas. Mucho dinero.